Música Buenos días Pensaba que estarías despierto Carlos ¿Qué pasa? Estás refriado Estás refriado Mañana no hay excusas Mañana ya toca Hacer un poco de deporte Todo el mundo se ríe Eloy El padre de Patri Patri Claudia Todos se ríen porque piensan que no voy a conseguir el reto Incluso muchos de vosotros seguro que os pensáis Que no voy a conseguir el reto Pero bueno Como siempre digo Quien es rey el último Reye mejor Música Buenos días familia Ahora sí Ya estoy más despierto Que bien siento una ducha de buena mañana Parece mentira La fuerza que te da una simple ducha Y mientras Patri se está secando el pelo Voy a ser el chef de esta mañana Del desayuno Y voy a preparar un batido de fresas Y unas tostadas Así que manos a la obra Carlos últimamente le doy mucho la barriga Y estamos probando De comer cosas sin gluten Ya es lo único que nos faltaba Entonces el pan es sin gluten Y bueno llevamos dos días así A prueba A ver qué pasa A ver qué pasa Hasta que Carlos la semana que viene Ir al nutricionista Y tiene ahora en el médico Para ver si solucionamos Sus dolores de barriguita Ahí está Es que soy Un poquito delicado Es como Missy Es como Missy Es que Los pura raza Son los más delicados señores Pues bueno Vamos a ver cómo está tu batido Mi batido está perfecto Y el sabrosis que hemos preparado Está divino de la muerte Bueno ahora toca trabajar un rato Después hoy es un día así Un poquito libre Porque nos vamos a ir a comer Afuera Porque vamos a ver los reyes Porque tenemos que ir a hacer alguna compra Pero tenemos que acabar las cosas de hoy Así que lo primero es lo primero Carlos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, no es tonto Y os voy a enseñar una cosa Mirad ¿Qué ha hecho Carlos? ¿Qué? Hizo una sesión de fotos ¿Qué está pasando? Para un bebé muy pequeñito Yo estoy enseñando mis cosas, padre Sin mi permiso Mirad qué foto más bonita hizo Carlitos, eres un crack Y el niño está para comérselo Parece un algodoncito Sí Esta foto se la hizo un niño De tan solo dos semanas Lo ideal es hacerla Entre la primera y la segunda semana Más no Porque ya cuesta más de colocarlos Están más despiertos Están más activados Con los ojos más abiertos Y bueno Me costó un poquito Estaba muy despierto Pero bueno Intenté secar Esta es una que hemos hecho grande A ver si puedo enseñar alguna por el móvil Está muy bonita No sé si las vais a ver Pero A ver Mirad Esta es la que hemos hecho Mirad aquí Oh Qué bonitas Este me encanta Carlitos Fotógrafo Fotógrafo Muy bien Esta me gusta mucho también Sí Esta hay que enseñarla Patri que me gusta Mucho Es muy bonita esta Bueno ya habéis visto Que Carlos es todo Un artista El todólogo Fotógrafo Lo has hecho muy bien Carlitos Gracias Patri Pues nada A trabajar Patri Ya estoy Ya he terminado ¿Cómo puede ser que estés Que la boca mienta Si es una una y media Es hora de ir a correr Estoy cansado Es que esta mujer Está loca Se ha levantado a las 6 de la mañana Para ir a hacerse las uñas Luego ha venido Se ha puesto las mallas Y las zapatillas deportivas Y se ha ido a correr Hay que empezar bien el día Yo pensaba que hoy Empezarías conmigo No, no Yo ya dije después de rey O sea Mañana Mañana A las 6 y media No le hace mucha gracia levantarse No, eso tampoco Yo cuando empiece Empezaría a partir de las 9 o las 10 No Vámonos Carlitos Si sale Si cierro la puerta Solo una vez Es todo un Todo un éxito No me he dejado nada Patri He hecho Un amago ¿Puedes hacer una cosa? No En serio Es que me he dejado el mando Que raro que me deje algo Frío hace Pero esto de salir el sol y llover No me ha gustado ¿Vale? Es que aún ha salido el sol Da gracias Patri Da gracias Mira a la hora de comer Patri ¿Qué ha pasado Carlos? Nos han Nos han mandado a otro sitio No era el restaurante que tocaba Sí, el restaurante Es aquí Tiene otra sala Tienes que salir por fuera Así De pueblos ¡Ey! Nos vemos aquí Gracias Bueno ya estamos de comer Patri ¿Cómo has comido? Muy bien ¿Has comido bien? Me alegro Una ensalada Una ensalada Y unos canales No, como una leseña de verduras Sí Canales de espinacas Con setas Pero Patri ¿Qué? Ahora viene lo más bueno ¿Sabéis qué es? Os lo digo Patri todavía no lo sabe Pero yo os lo digo La siesta Es la hora de la siesta Eso no es verdad No sabéis una cosa En este pueblo Me compré mi primer coche Un New Beetle De color rojo Es verdad Lo más está aquí Es verdad Patri En serio Y además lo vine a ver Un día Que estaba súper oscuro Y no veía nada Pero me hacía tanta ilusión Que dije así El primer momento Que ha pasado Mirad Esta es mi rodilla ¿Qué os parece? Me lo estás explicando Carlos Y todavía no entiendo Lo que has hecho O sea yo te he visto Y hacía Te he visto la cabeza Y no te he visto la cabeza Mira Patri He estado bajando del coche He cerrado la puerta Y he querido hacer un sprint Y rápido Y has justo cerrado la puerta He querido hacer un sprint Pero no me he movido del sitio No me he movido del sitio Porque el coche Que había justamente al lado Aparcado Tiene una bola Para remolque Me la he comido entera señores Entera Mi espinilla está Ensangrentada Ahora cualquiera va a coger así Con la espinilla ¿O no? Ya tiene excusa ¿no? ¿A mañana? No es como un golpe Bueno pues ya Volvemos otra vez para casa Hemos ido Hemos dejado lo que teníamos que dejar Y para casa otra vez Acabamos de llegar a casa Y como siempre Voy a editar un vídeo De gym virtual ¿Cuánto tiempo hacía que nos decía esto? Pues sí Voy a editar un vídeo de gym virtual Muy madre por parte vuestra Vamos a viajar a mi madre Por aquí Que es el terremoto de la cocina Y nos vamos a ver Los reyes magos A ver si nos traen cosas buenas O nos traen carbón Carlos Explica qué ha pasado esta mañana con el coche Madre se ha ido a hacer las uñas Escuchad eh A las seis y media de la mañana Y me ha llamado Yo tenía que saltar de la cama Porque no podía sacar el coche del parking Entonces he bajado casi casi con pijama A sacar el coche del parking Y cuando he bajado Casi lo rayo Casi lo rayo Me he dado cuenta que había una cola de coches En todo el parking Yo he dicho a todo el mundo Y Patrick en primera fila Diciendo No sé qué hacer No sé qué hacer No sabía cómo sacar el coche sin rayarlo Todo el mundo estaba esperando a mi Carlos Una locura Pero lo hemos ilusionado No pasa nada a Carlos ¿Te estás quejando? No me das golpe de haces con la cabeza Mira si la canto Mañana quiero un regalo Donde está el árbol de navidad Pues vas muy mal Pues todavía no te la canto A ver ni va No, no canto Si no hay regalo de bajo llaro de navidad No te la canto Habrá carbón Pero habrá Va Es Biscos de reis De l'origen Que aportan cosas a toda la gente Una putifarra Para la meva mare Para la Beatriz Un gos de vi Para el meu patri Y aquí viene el primer rey Es el que va con la barba y los pelos blancos ¿Cómo se llama? ¿Patri? Pastazal But you'd keep me anyway